Pegadita de los hombres Tú me hiciste una promesa A la orilla de una fuente Tú me hiciste una promesa A la orilla de una fuente Cometaba la salida de un corero Que la lleva la corriente La noche que me casé Yo no sé lo que pasó La noche que me casé Yo no sé lo que pasó Que a la hora de acostarme de caramba El casero se me rompió Tú me hiciste una promesa A la orilla de una fuente Tú me hiciste una promesa A la orilla de una fuente Cometaba la salida de un corero Se la lleva la corriente La noche que me casé Yo no sé lo que pasó La noche que me casé Yo no sé lo que pasó Y a la hora de acostarme de caramba El casero se me rompió Óyelo L controlled- baix nosso Y a la hora de acostarme de caramba ¿Y a la hora de acostarme de caramba? ¡Vamos! Sanera, si le gusta, los hombres se le peguen Y habla como baila, pegadina de los hombres Sanera, a mi le gusta, los hombres se le peguen Y habla como baila, pegadina de los hombres ¡Vamos! 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 Mírala, mírala, mírala como baila Mírala, 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 mírala Mírala como baila, pegadina de los hombres Mírala, mírala, mírala como baila Mírala, 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 mírala Mírala como baila, pegadina de los hombres Mírala, 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 mírala ¡Toma, joa! ¡Toma, joa! ¡Toma, joa! ¡Toma, joa! ¡Voyale! ¡Dibujale! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.